Carmen Zúñiga, secretaria de la Organización de Red de Hoyas Comunes de Lima, dio cuenta del impacto que tendrá el anunciado paro indefinido de los comerciantes del gran mercado mayorista a partir de este jueves 3 de agosto. Sí, pues, nuestra preocupación es este paro que están, ¿no?, viéndose bien. Estamos preocupados porque de ahí van a subir los alimentos, la recuperación de alimentos ahorita se está viendo también afectada, porque no hay diálogo, lamentablemente, no solamente creo que con nosotros, sino con varias instituciones, y eso afecta, ¿no?, la canasta familiar, con los precios, con la subida de precios. La dirigente manifestó que antes de la medida anunciada ya era complicado ingresar a ese gran centro de abasos de la capital, pues el personal de seguridad las retiraba. Medios organizadas bajan a comprar por cantidad, ¿no?, ya compran, ya. A compran. A precios cómodos, ¿no?, y algunas bajan a hacer recuperación de alimentos, algunas, ¿no?, como que es difícil entrar al mercado, te controlan, los guachimanes te sacan, entonces hay que tener una coordinación con el mercado para poder entrar, es un poco difícil. No hay forma de conversar con el alcalde de Lima, no lo sé, no sé por qué no se quiere sentar. ¿Pero qué le quieren plantear al alcalde? Hemos hecho una agenda política alimentaria, ¿no?, donde tiene una serie de requisitos, de inquietudes, de propuestas para poder combatir el hambre. Bueno, hemos presentado documentos y hasta la fecha no nos responde, no nos dice nada. Bueno, en realidad creo que aquí en la secuencia te buscamos, que hay en horas de la mañana, en exitosa, tendríamos que buscar también, tendríamos que poner, tendríamos que poner la fotografía del alcalde de Lima, porque se encuentra perdido del espectro público. No se sabe dónde está López Aliaga, el alcalde está desaparecido. No hay presencia de él ni en Twitter, ni en redes sociales, ni en entrevistas de medios aliados que normalmente le brindan micrófono al alcalde de Lima Metropolitana. Y está completamente no habido del escenario público, desde que se conoció que el consorcio que maneja rutas de Lima, de este tema de cobro de peajes que López Aliaga le puso como plazo final el 29 de julio, simplemente no acató la disposición. Salieron a protestar ayer martes pobladores de Puente Piedra con el alcalde Hernán Espinosa a la cabeza, y ni así el alcalde se manifestó. No se sabe dónde es a López Aliaga desde el 29 de julio. No se sabe exactamente qué es de su gestión municipal, cuál es el norte que tiene para cumplir sus promesas electorales, como por ejemplo, Hambre Cero. Hambre Cero que está incrementándose en desprestigio como política municipal porque no está cumpliéndose como tal, debido a que lejos de poder aliviantar la necesidad de alimentos de ollas comunes, está empeorando la situación esta gestión de López Aliaga, encareciendo el producto cuando graba fletes por productos o por vehículos que salen con mercadería del mercado de Santanita, del mercado mayorista de Santanita. Y ese incremento de flete que el alcalde minimizó en sus últimas apariciones públicas, que minimizó, impacta directamente en el consumidor final que somos nosotros e impacta gravísimamente, de forma gravísima, sobre las personas que subsisten alimentariamente en las ollas comunes. Hemos escuchado lo que está pasando y lo que va a significar el día de mañana esta paralización o desde mañana esta paralización de forma indefinida.